¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Amado, espero que estén súper bien el día de hoy. Oigan, este vlog es algo especial para mí y creo que lo estoy empezando de una manera diferente porque este va a ser el vlog de mi cumpleaños número 23. Pero bueno amigos, hoy no es mi cumpleaños todavía, faltan unos días, pero hoy estoy aquí con mi amiga Selena que casi no quiere salir hoy. Pero andamos buscando la decoración, las cosillas para la fiesta, los refrescos, los desechables y todo eso. Entonces, pues en esas andamos, igual les voy a ir compartiendo cachitos de esto, tampoco quiero alarmarlos con tanto asunto, pero sí, el día sábado, que faltan dos días para mi fiesta, va a ser en una quinta, bueno aquí en Monterrey le decimos quinta, un jardín con alberca por llamarlo de alguna manera. Y estoy muy emocionado porque van a ir unas amigas que tengo aproximadamente 5 años que no las veo y muchas de mis amistades cercanas, entonces estoy súper súper ansioso, realmente los días se me han hecho eternos porque ya llegué la fiesta. Pero bueno, para no aburrirlos tanto, acompáñenme en esta aventura de recibir mis 23 años. Realmente estoy súper emocionado y bien nervioso porque ya me siento muy viejito. Pero sí, vamos entonces a checar la decoración. Amigos, pues andamos aquí, la Selene y yo. Andamos ya buscando la decoración para la fiesta, pero ando muy disgustado el día de hoy. No, nadie debe saber cuántos años cumplo, es secreto. Oigan, Selene me dijo que trajeron un carrito y yo no lo quise traer. Creo que es momento de ir por uno de ellos. Ahí abajo. ¿Cuáles gustan más de ustedes? ¿Qué? ¿El amarillo? Para cheque, ¿cuánto veste? ¿40 bolas? Ah, pues mejor iba a ir a otra promo de las cuatro. Ah, mejor nada más eso. ¿Suéltalo? ¿Qué? ¿Qué? Oigan, es que yo pensé que ese carro se iba a ir solo y por eso le dije a Selene que ella lo agarrara porque tiene más fuerza que yo. Y no, no se puede. Ahí va solo. ¿Suéltalo? Ah, vamos a llegar. ¿Cuánta tecnología? Oigan, andamos aquí en los H&M's recordando cuando trabajamos aquí. Ando buscando los calcetines. Ando buscando los calcetines. Qué bonitito. Ando buscando los calcetines para completar mi look. Entonces vengo enfocado solamente en eso, en eso. No hay que gastar en cosas innecesarias ya. Pero es que vean, la ropa de mierda está bien chida. Andamos aquí en los cuidados con los perros. ¿Qué opinan? ¿Hacemos un video otra vez aquí en Cuidado con el perro? Todo está muy chido, la verdad. Quiero comprar cosas. Pues esas tres son las potenciales que me voy a llevar para ver cuál queda mejor. Están al 3x2, así que no me juzguen. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Oigan, después de tanto que te voy a contarles porque fue un caos esta mañana. Pero por fin hemos llegado súper tarde, pero aquí llegamos. Y justo andamos viendo los partos. Y a ver dónde se va a quedar cada quien. Y a ver si ando aquí con mis amigas. Daniela, ¿dónde estás? ¿Aconteces? ¿Dani? Oigan, hay muchos cuartos. ¿Qué padre? ¡Tarán! Aquí voy a aventar a todos mis amigas a que se duerman en la noche. Ok, aquí. Ok, aquí en un baño. ¿Dónde estás? Porque aquí nos vamos a dormir todos. ¡Ándale! La subpresidencia. La Dani, esto pinta. Oigan, sí, aquí nos vamos a dormir. Ay, lo que es chiquita. Oigan, amo aquí. Ok, aquí hay. Ay, no me he ido a todas mis cosas. Y hoy me trajo una maleta. Ahorita les enseño. Una maleta con mucho rato. ¿Te acuerdo? Me apareció en hotel. Es que cosa, señor. Oigan, los pelos. Ay, me exploté el pelo porque fue un largo camino. Pero, sí, aquí andamos. Ahorita les enseño qué onda. Somos los primeros en llegar a pesar de que llegamos súper tarde. Aquí estoy con mi amiga Giovanna. Que le quiero mucho. Y, pues nada, les cuento qué texas. Estoy muy emocionado. Y, bueno, en la primera parte de arriba creo que le empezó el morado. Aquí está una cosa, por si nos antoja hacer algo de comer a la tilla. De hecho, aquí voy a guardar la comida porque hicimos la escada. Ahí no hay nada, solo hay un patio. Y, bueno, acá hay otro cuarto. Hay algo en mi cuarto para que les enseñe un cuarto. Este, y, ¿a quién cumplió su pasión en la noche? La Dani ya está hablando en tierra. Aquí en el sitio, ¿no? Para pensar cosas en la noche. Ahí es donde vamos a bailar borracho. Bueno, amigos, pues literalmente me traje una maleta. Porque traigo un chorro de cosas. Me vamos a quedar aquí todo el día hasta mañana. No fue una idea venirme peinado porque explotó mi cabello. Pero, básicamente voy a estar desempacando. Pero, realmente fue una mañana bien complicada. Debí llegar aquí a la una de la tarde. Y ya son casi las cinco. Entonces, diría muy, muy tarde. Esta es la pijama porque la temática de la fiesta es en pijama. Entonces, esta pijama lo estoy pensando en la noche. Y yo voy a hacer cuidado a colgar. Y este me lo voy a poner para mañana. Entonces, ya es todo. Bueno, traigo más cosas acá. Un desastre. Pero, bueno, esto no me traje las calzones. Oigan, amigos. Y pues aquí está la alberquilla. Llegaron mis amigas. Les ando enseñando un tour. Bueno, el clóset. Para que vean mi pijama. Lo que voy a usar en la noche. Trae unas sirvilletas aquí entrando. Y Daniel anda en el baño. Hay que respetar su privacidad. Vámonos de aquí. Oigan, amigos. Disculpen estos pelos. Pero hoy no importa mucho eso. Ando por aquí recorriendo los lugares para tomarme fotos con mis globos. Aquí es una iglesia. Es una capilla. Creo que ya les había dicho. Está algo tétrica. No sé si deberíamos entrar. O sea, una mala idea. Pero sí, aquí ya andamos. Me voy a tomar unas fotos de que hay como una cancha de fútbol. Creo que sí es de fútbol. Entonces voy a andar aquí tomándome unas fotillos. Ando aquí con mi fotógrafa de cabecera. Mi manager, Selena. Y mi cuñada, Ana. Es la primera vez que... Uy, uy. Sobre. Y bueno, después del susto porque trae un animal pegado en el globo. Uy, aquí anda otra. Es una mosca. ¿Sí la ven? Está muy grande esa mosca. Qué miedo. Espero que no vuele. Pero bueno, les decía que estoy bien emocionado porque es la primera vez que me festejo en mi vida. Es la primera vez que hago una fiesta como tal para festejar mi cumpleaños. Entonces sí, estoy estando aquí con mis demás amigos cercanos. Pero si ando bien emocionado, no tienen una idea. Estoy muy agradecido con la vida por permitirme un año más. No, no, no. Tu cabello huele igual que siempre. No, 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 no. ¿Se acuerdan que les dije que iba a ver unas amigas que tenía años de no verlas? Creo que les he dicho muchas veces que voy a verlas. Pero en el caso de que ya llegaron, creo que ya les puse un clip. Ya es Jacky, la Jacky y Dafne, Dafne Perth. Bueno, yo salí antes en tus videos. Sí, Jacky salí antes. Los que tengan años, años en el canal sabrán que Jacky salí antes. Yo salí con un perro. Pero sí, estoy bien emocionado, en serio, ando bien feliz. Pero aquí andamos, andamos aquí tomando unos fotos. Yo todavía no les pongo mi pijama, como les dije, como pueden ver en la Jacky. La temática es de pijamas. Yo apenas, ahorita voy a poner la pijama que ya les dije que la tengo por allá. Pero sí, aquí andamos. Mi bebé trans me trajo otro pastel de Jenny Rivera. Estoy bien feliz, en serio, muchas gracias. Muchas gracias, bebé. Te amo, te amo, te amo. Yo también. No, miren, acá está mi compadre. ¿Las dos trans? Los. ¿Y a ser el trans? La vela de mariposa. Ah, claro. No podía faltar una vela de mariposa de barba. Oigan, pero random porque yo no sabía que me lo iba a regalar. Acá hay otro pastel de Jenny Rivera. Bueno, son dos de Jenny. Yo lo tomé así como que... No, qué. ¡Muy bien! Entra en cuanto. Oigan, amigos, pues ya, ahora sí ya me puse la pijama. Como pudieron ver este en algún video, es la de Shane. Creo que ya la han visto en varios videos. Aquí estamos ya todos en pijama. Ahora sí ya voy a bajar. Cuidado. Oigan, me tardé un poquito en ponérmela, pero ahora sí ya. Aquí está mi amiga Joana, la más bonita. Este, ya, ya voy a bajar. Estoy bien nervioso, pero sí. Me puse unas calcetines con rayitas azules. Este, estoy nervioso, pero bueno, ya. Ya voy a bajar. Tres, dos, uno. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Ando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Wow, me gusta mucho verte feliz, me gusta mucho que creciste, tanto como persona, como tus sueños. Me gusta mucho ver la gente que te quiere. Y pues la verdad yo tengo mucho que agradecerte porque yo me acuerdo que tú estuviste en muchas cosas malas que me pasaban. Y pues no acabaría de decirte todo lo que tengo que decirte, la verdad eres una persona súper importante para mí. Siempre te considero un hermano, siempre, siempre fue así, siempre fuiste una persona súper importante en mi vida, súper indispensable en mi vida. Y la verdad estoy muy feliz de volverte a ver, de otra vez estar en tu vida, chico, otra vez, otra vez, aquí andamos. Y pues cuídate mucho, te quiero mucho. Baby, feliz cumpleaños, espero que te lo estés pasando bomba el día de hoy. Créeme que hice todo lo posible por venir, aunque no traiga pijama, no traiga nada, aún así me vine desde galerías hasta acá. No tengo nada más que decirte que gracias por todas las veces que has estado para mí. Y créeme que el día que tú necesites, yo siempre voy a estar incondicionalmente para ti. Así sea en la calle, como lo hacíamos antes, sin ningún peso, andábamos de la mano. Entonces créeme que es una amistad incondicional. Espero que esta amistad dure mil años más, que estés cuando mis hijos estén en la facultad, que estés a un lado mío. Así como has estado desde el nacimiento de Lucas. Y nada, pues te amo demasiado y que te den muchos años más la vida. Que ya te he dicho mil veces que eres un ser increíble, lleno de luz. No sé qué más decir, solamente te deseo mucha buena vibra, mucha paz. Y que Dios ponga muy en clara todas tus cosas en tu cabeza. Hola, feliz cumpleaños, Wicho. Te quiero mucho, eres uno de mis mejores amigos. Sabes que tienes un lugar muy especial en mi corazón. Que siempre estaré para ti y que todos tus deseos se hagan realidad. Espero que esta relación de amistad dure muchos años más. Y ojalá y Dios me dé vida para seguirte viendo feliz, siendo exitoso. Y que todos tus deseos se cumplan. Te amo con todo mi corazón. Y tú, chica trans. Bien. Y al que no cree que no es verdad, es que es un par de hecho. Luis, pues muchas felicidades. Espero que estés disfrutando todo esto. O sea, que te lo estés pasando súper bien. La verdad es que yo te quiero mucho. O sea, nunca te lo digo. Porque pues no soy así de que... Como que sea alguien tan expresivo en ese aspecto. Pero pues tú sabes que siempre he estado como para ti. O sea, que siempre te he estado apoyando en lo que puedas. Y pues sabes que te aprecio mucho y que siempre voy a estar ahí para ti en cualquier momento. En las buenas y en las malas, ya sabes. Hola Wichu, muchas felicidades. Que cumplas muchos años más. Te quiero mucho. Y que Dios te preste muchos años de vida. Feliz cumpleaños. Espero que hayas tenido un día súper especial. Sabes que te quiero mucho. Que te deseo lo mejor hoy y siempre. Que Dios te siga bendiciendo por muchos años más. Para que podamos disfrutar juntos. Te quiero mucho. Y te quiero mucho. Pues hoy estamos aquí en tu festejo. Te quiero mucho. Y espero que todos tus sueños se hagan realidad. Ay, Dios. Ya. Siempre te voy a decir lo mejor. Te quiero.